Que yo voy a hacer, lo que gano no me da para el colmado Y para comer, tuve que vender mi puerca allá en el campo En todo el año, no es complicado, y hasta a mi bici le robaron los dos aros Porque hay ladrones por todos lados, y una cosita que de espanto es que temprano Y que en el Senado están festejando, con más billetes para el pantalón Que bueno es así, que bueno es así, las policías se van a morir Con eso son los que ellos están cobrando, pobre doctor y pobre profesor Si me quedo aquí, la vergüenza perderemos y de repente Ni puedo dormir, sin dinero ni para arreglarme los dientes No tengo arreglo, estoy acabado, no sé por qué no me la sepa diputado Sería ahora, un millonario, ni una cosita que de espanto es que temprano Que en el Senado están festejando, que bueno es así, que bueno es así, las policías se van a morir Con eso son los que ellos están cobrando, que bueno es así, que bueno es así, las policías se van a morir Con eso son los que ellos están cobrando, pobre doctor y aquel profesor Ni nada que subir, ni nada que subir